Hola amigos de YouTube, en el día de hoy le estaré hablando de 5 tendencias para decorar tu hogar en este 2023. Una de las tendencias que se estarán llevando en este nuevo año es la tendencia por o formas redondeadas. En esta tendencia veremos curvas y formas orgánicas, tanto en arcos de punto medio como en piezas de mobiliarios, como los muebles, mesas, sillones, espejos, cuadros, entre otros. ¡Suscríbete al canal! Otra de las tendencias son los colores de tonalidad profunda, como son los azules, terracotas, roguizos y acabado mate. Podremos lograr armonía utilizando diferentes elementos decorativos como sofá, alfombra, cofines o cuadros. La decoración tiene como premisa este 2023, integrar propuestas más sostenibles y enérgicamente eficaces. Esta tendencia se refiere a materiales naturales, reciclados y biodegradables. No podemos olvidar la vitalidad y frescura que proporcionan las plantas a nuestro hogar. Dentro de esta tendencia están las piezas hechas a mano, los materiales naturales y los acabados irregular. Una de las tendencias es el minimalismo cálido, es la que nos indica que vivir con menos es más. Esta propuesta nos permite tener espacios despejados, con pocas piezas pero muy bien escogidas. Esta propuesta nos permite tener espacios despejados, con pocas piezas que se les hace enro. Esta propuesta nos permite tener espacios despejados, con pocas piezas que se les hace enro. Ahora, se puede tener espacios despejados.